Esta mujer es Ani Zoristotir, atleta profesional y copropietaria del box de crossfit Reyk Javik, donde también es entrenadora. Ani comenzó en el deporte cuando tenía solo 8 años, pasando por gimnasia, después ballet y terminando por salto de pértiga. Así que siempre ha estado ligada al deporte de una manera u otra, siendo la edad de 19 años cuando pisó la arena de los crossfit games por primera vez. Como curiosidad, os diré que en ese mismo año, 2009, Ani iba liderando la competición, pero en la última prueba metieron ring muscle-ups, algo que jamás antes había hecho. Lo que hizo que perdiera dichos crossfit games, dado que metió su primera muscle-up en el mismo evento. Pero en los años siguientes vino pisando fuerte, ganando los crossfit games de 2010 y 2011 consecutivamente. Entre tantas fue madre y llegó a tener depresión postparto al ver que le costaba recuperarse del mismo. Según palabras suyas, probablemente he tenido uno de los años más duros de mi vida, pero también he tenido uno de los mejores años de mi vida al mismo tiempo. Y ya en 2021 fue la primera madre en conseguir una tercera plaza en los crossfit games. ¿Y tú qué opinas de esta letra? Recuerda, suscríbete para más.